señoras y señores del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo muchísimas gracias por estar nuevamente aquí si usted es amante del béisbol y te gustan los honrones vas a disfrutar mucho este vídeo porque vamos a ver muchos honrones este viernes se dieron banquete los medias blancas de chicago contra los cachorros allá en el really feel en la victoria de 10 carreras por una un total de seis cuadrangulares seis triunfos de forma consecutiva de los medias blancas de chicago y están ahora solamente un juego del puntero de la central de la liga americana los mellizos de minnesota 16 y 11 es el récord de los medias blancas de chicago señores cinco juegos por encima de la marca de 500 desde el 2016 este equipo no tenía cinco juegos por encima de la marca de 500 gracias a todos por estar tienen que ver este vídeo completo porque muchos horrores muchos de ellos cubanos sí señor donde ellos del pito abril está adelantado bastante gracias a todos por estar por suscribirse por ser parte del canal por pasar la voz y contar a tus amigos si no se ha suscrito como siempre aconsejo tienen la oportunidad ahora de hacerlo ahora que ya somos seis mil de ser parte del café deportivo de beto señores si 10 carreras por uno ganan los medias blancas a los cachorros seis victorias de forma consecutiva señores 22 cuadrangulares ha conectado este equipo en esos seis triunfos de forma consecutiva 48 carreras por 12 ese marcador contra sus rivales en esos seis triunfos de forma consecutiva desde muy temprano en el juego en la segunda entrada contra john lester el duero de zurdo john lester por los cachorros y dallas caico por los medias blancas pero el cubano el sensacional cubano luis robert ahí está el patazo inmenso señores miren el horrón en el segundo episodio su sexto cuadrangular de la temporada para el novato impulsó ahí las dos primeras carreras del juego se fue de fiesta contra john lester que clase de línea del señor luis robert así que seis horrones para el muchacho que va a estar discutiendo no me cabe la menor duda hasta el final por el premio del novato del año después en la tercera entrada vino que no podía ser otro el pito abreu por el jardín central 409 pies impulsó tres carreras porque encontró a dos en circulación la pelota se fue de fiesta y ahí el juego se ponía cinco carreras por cero a favor de los medias blancas para el pito ese fue su sexto honrón de la temporada después señores en el cuarto y en honrón de dani mendic por el lefil para poner seis a cero el juego para mendic fue su segundo honrón del año pero llegó otro cubano en el mismo cuarto episodio miren esto jasmani grandal por el jardín central inmenso 441 pies impulsando dos carreras más el juego ahí se ponía ocho a cero para grandal ese fue su segundo honrón de la temporada llegó el séptimo episodio el hoy jiménez este no es cubano este de la república dominicana jovencito en su segunda temporada qué clase de estacazo de los jiménez 466 pies inmenso señores se fue de fiesta el noveno de la temporada para jiménez nueve a cero se ponía ahí el juego después el pito abre una vez más vino en el noveno episodio por el jardín central bien en qué clase de estacazo este cuatrocientos cincuenta y dos pies ahí impulsaba la décima carrera el pito resultado final diez carreras por una para abreu ahí fue su séptimo honrón de la temporada así que conectó el sexto y el séptimo honrón de la temporada el pito abre o si lo de los jiménez también es sensacional señores como lo presenciamos tiene nueve horrores el que más tiene en ese equipo los medias blancas de chicago bueno louis robert con el horror también que vimos y llegó a seis llamar y grandal para él fue su segundo también para dani mendic fue su segundo y sí 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 estamos hablando de 22 horrores de este equipo los medias blancas de chicago en los últimos seis partidos partidos que todos han culminado en triunfos para dar ascaico ocho entradas lo hizo muy bien ocho entradas una sola carrera mejorando su récord en la campaña dar ascaico a cuatro victorias con dos derrotas por su parte john lester que fue bombardeado de bombardeado literalmente porque hicieron ocho carreras en tres entradas y dos tercios sufre john lester su primera derrota tiene dos victorias y una derrota así que señores está calientica esa central de la liga americana repito minnesota sigue arriba pero el equipo de los medias blancas de chicago ahora a solamente un juego de los mellizos de minnesota pero otro cubano que quiero enseñarle aquí también la desapareció del parque en la victoria a los reales de kansas city sobre los mellizos de minnesota de siete carreras por dos y este fue jorge soler en el primer inning con dos a bordo ahí está el horrorazo inmenso de jorge soler fue su sexto cuadrangular de la temporada se los advertí que si a usted le gustaba los horrones aquí ibas a ver muchos que les parece este equipo de los medias blancas de chicago el paso que lleva el pito a breu lo que está haciendo luis robert lo de este muchacho el hoy jiménez están para grandes cosas los medias blancas de chicago que piensa usted sobre este equipo el equipo de los cubanos voy a interactuar con ustedes les deseo un buen fin de semana que la pasen bien y recuerden que para hablar de deportes siempre hay que ver deportes aquí no le queda otra hasta la próxima